Daniela, Daniela, querida, si te llegas a ganar el pozo acumulado, ¿cuál es el destino de esa plata? El 50 para mí. Acabo de venir a ver a mi padre que tuvo un ACV y siempre quiso comprarse un autito. Y tiene unos ahorritos guardados y es para ayudarle a comprar su autito. ¡Bien! ¡Vamos entonces! Pero primero lo tiene que hacer el Turco García. ¡Vamos, Turquito! Con esa presión vas a tener que tratar de subir el jabón en un minuto. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Tiempo! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve abajo! ¡Vamos, Turco, que vos podés! ¡No, yo tengo que subir! ¡No, vamos, Turco, que vos podés! ¡Vamos, Turco! ¡Mufasa, hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve abajo! ¡Vuelve abajo! ¡Cómo está el segundo piso, capo! ¡El segundo piso está terrible! ¡Que el jabón no caiga al piso! ¡Ya sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Turco! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Abajo! ¡Abajo, Joby! ¡Agachate! ¡No puede el pantalón! ¡No llega! ¡La cresta del gallo! ¡Dale, Turco, dale! ¡Veinte segundos, Turco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya te caí! ¡Dale! 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 ¡Querés quince segundos! ¡Dice por cuatro! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Pasa tu Instagram, Turco! Bueno, es el turno ahora tuyo, Daniela. Ya nos emocionaste que querés comprarle, darle la plata a tu viejo. Ya te ganaste quince mil pesos, pero podés sumar de doscientos veinte mil pesos, que ya es un número importante, ayudás con esos ahorros que tiene tu viejo para comprarse el auto, solo tenés que subir el jamón en un minuto. ¿Estás lista? Sí. ¡Pará! 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 ¡Pará, que todavía nos vará un poquito! ¡Como todo el programa haciendo trampa! ¡Que tenemos tiempo! Tranquila, ¿estás tranquila? ¿Concentrada? ¡Súper! ¡Listo! ¡Preparados! ¡Tiempo! Tranquila, tenés mucho tiempo. Tranquila. Segundo, ¿estás muy bien? Estás perfecta. Tranquila, no te desconcentres, no escuchés a nadie. Tranquila, tranquila. Levantarlo poquito. ¡Bajá! Tengo que bajar. Abajo, tranquilo, 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 que tenés tiempo. Segundo piso está terrible. Es que ya... Jugás por doscientos, tranquila. Treinta y cinco mil pesos. Vamos. Ahí va. Ahí va. Tranquila. Quince lucas ya están adentro. Concentración, Dani, dale. Tranquila. Yo sabía la causa, por eso me dejé ganar. ¡Ay! Abajo. No, no, la mano izquierda arriba, más arriba. Ahí, acá. Ahí, sí, por favor. Ok. Dale, Dani. Un poquito más arriba del palo, un poquito más arriba del palo. ¿Ahí? Veinte segundos. Levantalo un poquito. Tranqui, tranqui. Ahí. No, levantalo. ¿Así? Sí. Ok, ya entendí. Diez. Bueno. Ya está, el cienista, la andes. Cito, bueno, bien, Dani. Quince lucas igual adentro. Ay, bueno, Dani, ¿te divertiste? Me encantó. Sí, gracias. Dani, cuello, Instagram. Julián, estás con un emprendimiento también ahí en Ciudadela, ¿qué es lo que haces? Nosotros vinimos, igual yo ya sabía lo de ella, por eso me dejé ganar. Quería que lo ganes. Ah, no digas, no digas. No, vinimos por el premio porque a veces nosotros tratamos de darle de comer a esa gente que por ahí no puede, que está en la calle. Con lo poco que te alcanza, le hacemos un poquito una viandita. Bien. Vine a buscar esto para poder comprar un hornito, empezar a hacer pizza a la misma gente que está en la calle y darle un poquito de laburo. Dale. Y arrancar desde ahí, nada más. Era un poquito para esto, nada más. Bueno, otro día venís en la ronda de revancha. Gracias, Dani. Sí. Si no ganás, te lo dono yo. Eh, como están todos donando, están todos donando, chicos. Es que el viernes nos pone así. Sobra la plata. Bueno, nos vamos. Gracias, Dani.